Recibimos a Rolak Marcenaro, el técnico ganador en el mediodía de hoy sábado. ¿Cuánto significa, cuánto implica para ustedes haber ganado este partido en el contexto que está viviendo la institución? Claro, buenas tardes para todos. Sí, para nosotros era muy importante jugar y dejar en la cancha lo que tenemos, que es la actitud, las ganas. Es muy difícil año, un triunfo en este momento para nosotros es agua en el desierto, pero también es una recompensa a lo que entrenan. Yo la verdad es que llegamos, los veo entrenar muy bien, los veo con actitud, los veo con ganas de hacer las cosas, con ganas de comprometerse y de tratar de sacar, a ver, no sacar esto adelante, sino porque ya no se puede. Pero en Copa de Uruguay lo intentamos el otro día y bueno, siempre, cada partido fuimos mejorando. Arrancamos comiéndonos cinco, tres, dos, con defensor casi tenemos la posibilidad de empatar. El equipo fue mejorando y acá se ve la mejoría. El tema es que si pasa todo pero no ganas, no se ve que no nos expulsaron a nadie hasta el momento. No se ve que el equipo corre más porque tenemos las mediciones, no se ve que el equipo trata de tener la pelota, no se ve porque no ganas. Y bueno, hoy ganando creo que se va a visualizar un poco más allá de que el equipo está descendido, está la dignidad del profesional. Te vimos pidiendo que el juego fuera permanentemente por las bandas, ¿qué buscabas con esa incesante búsqueda? No, el tema es el sistema, el sistema obliga a jugar por fuera, siempre tenés uno libre, te vuelcan el equipo y el otro lado siempre está libre. Pero está, es todo trabajo y en menos de un mes, eso es muy difícil, eso no, todo es muy difícil. Hay que llegar y volcar un montón de situaciones, un montón de conceptos en poco tiempo, es muy difícil. Las ganas de ellos de querer hacerlo y de por lo menos no perder. Terminan siendo un poco jueces de la definición del descenso, hoy vencieron a Torque, ahora se viene Alvio. Sí, nosotros ya descendimos, estamos trabajando por el presente de los jugadores y por el futuro de cada uno de ellos, de sus carreras, de sus familias y por el futuro del equipo, que muchos estarán evaluando la posibilidad de quedarse, porque esto sigue a partir de enero. Hablando de eso, del futuro, ¿cuánto pueden ayudar estos partidos, lo que se hace, lo que hacen los futbolistas, lo que vos planificás, teniendo en cuenta lo que van a jugar y van a buscar en el 2023, que es un retorno rápido a primera? Y muchísimo, son partidos profesionales en primera división que te sirven como preparación para un torneo de segunda, increíble. Pero es así, más o menos va por ahí. El tema que hay que meter en el medio, la dignidad de cada uno, lo profesional y lo más importante que es que el equipo sea un equipo en la cancha, por respeto a nuestra institución. Gracias, Rola. A ustedes. Buenas tardes.